bueno nos encontramos con esta falla aquí este es un generador cummins de 169 kva pues ese es el hmi power command 1.2 y pues nos encontramos con esta falla resulta que pues da una vista más del generador como es que se ve nos encontramos con esta falla resulta que ese generador estaba encendido y funcionando en modo automático pero entonces entonces digamos que se le hundió este paro se hundió el paro emergencia para apagarlo así lo apagaron entonces ahí vemos que salta una alarma de antemano digo que este led que está aquí con este led se ilumina quiere decir que el generador está en funcionamiento está arrancando cuando este led se ilumina quiere decir que oprimieron el es el estar remoto es decir desde que pegaron el pin tv 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 1 el tv 1 de la regleta tv 1 el cable 10 y de la regla tv 1 el cable 11 apuntearon ese cable es decir que esas esos dos pines como lo vean un relé cuando lo cierran pues es el estar remoto como ya lo explicado en el vídeo que yo hice es que como hacer una transferencia automática es exactamente el vídeo pues en el 1 y en el 2 aparece bueno entonces ese es el estar remoto cuando se prende esto de manera remoto desde un plex o desde un o desde un relé o lo que sea ok ese es cuando no es tan automático ese es cuando está en parada o sea cuando paramos el motor con es con stop o con el paro emergencia y ese es un alarma ok entonces en este caso vemos la alarma aquí esto que está aquí ese botón nos sirve para probar que todos los les alumbran y que si es confiable la información cuando vemos que un led nos alumbrando que aquí vemos que todos los led están bien ok este le quiere decir cuando está en manual este le conoce tan automático este pues cuando están stock cuando lo último esto en este momento vemos que esto está en automático ok pero entonces vemos una alarma así yo la pase en automático yo no puedo arrancar si no es de la forma remota es decir uniendo en la regleta tv1 el pin el cable 10 y el cable 11 ahí me va a encender ok si la traigo de un relé o de un plc ok ya me entienden hasta ahí bueno aquí no va a arrancar porque estamos automático automático es remoto solamente y en manual yo lo y en manual vemos que está en manual pero todavía tengo una alarma así yo le de aquí no me va a dejar arrancar porque tengo una alarma y vemos aquí yo voy a resetear esto vemos que ahí salió pero la alarma sigue me dice que esto no está automático que baja entonces de primera instancia lo que mira bueno voy a resetear yo le reseteó aquí le reseteó y vemos que pues ya la alarma apareció pero sigue estando como como esa notificación y no me va no me va a dejar arrancar entonces qué hago yo ahí pues una vez yo quito la alarma lo que tengo que es yo dice bueno o sea que no está automático yo le doy el rojo aquí el rojo y una me dice esperando para arrancar ok bueno entonces ahí solamente yo tengo que pues seleccionar si quiero arrancar o sea dice esperando para arrancar entonces yo ahí es en automático o es en manual o en este caso hacer manual manual ya se indicó el lec ok ya sale indicado ahí se le puede darle el startazo aparece 0 kva pero total kva 269 aparece 0 kva porque no le estoy metiendo carga no le meto carga porque esta prueba es solamente una prueba de calentamiento solamente se lo hago yo para calentar la planta esto es una planta de respaldo y en este momento tengo red que la planta esto es una planta de respaldo y en este momento tengo que verlo que la planta de respaldo y en este momento tengo que verlo